Orcus, ¿tú hoy cómo te encuentras? Un poco avanzado, pero... No me digas eso, que eres el pro de nuestro equipo, por favor. No pasa nada. Vamos a ampliar el 50% de nuestro poder. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo no quiero meter mierda, pero Ari Gameplays no ha llegado. ¿En serio? Dile que Feliz Navidad. O sea, pero... Ya llegó Ari, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ari. Feliz Navidad, Ari. El día de hoy llego queriendo recitarles una canción que yo me aprendí para el Navidad. Y va exactamente así. ¡Santa Claus! ¡No! ¡Le dioses! ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien. ¿Cómo están, chicas? Bien. Me alegro, me alegro escucharlas. Yo me he despertado con la voz un poquito más grave, disculpadme. Hola, guapa. Hola. Tira un reveal aquí, ¿vale? Así sabemos la información. ¿En punto ya? Bro, lo que he fallado ahí. Estaba diciendo quiénes estaban en el otro equipo y yo decía, ¿quién es Juan Pito Rico? Pero es que ya había escuchado y me la comí toda otra vez. ¡Qué mala palabra elegiste! ¿Buena? ¡Muy buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más, más, más, más! ¡Dos, más! ¡Ah, Inestrade! ¡Casi! A ver si puede pillar tu arma. ¡Spaik! ¡M-40! ¡Ay, Inestrade! ¡Qué pedo! ¡Muchos aquí! ¡Dos, dos, más! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué buena! ¡Ay, mía! ¡Ace! ¿Y el último de esta? ¡Buena! 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 ¡Ari, Ari! ¡Asepte, acepte, Ari! ¡Ari! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡El último os doy la información! Vale, puede ir o por aquí o por aquí, ¿vale? ¡No! ¡No, aquí no! ¡Eh, viene por aquí! ¡Ahí arriba! ¡Me mentiste! ¡Dijiste que iba por ahí! ¡Me mentiste! ¡Ven conmigo! ¡Flasia otra! ¡Tuyo, tuyo, tuyo es! ¡Buena! ¡Buena! Vale, si hablamos flojito, no nos escuchan. Vamos otra vez al mismo sitio. ¡Puta madre! ¿Está aquí, vale? Creo que no da tiempo ya de fusar. ¡Adiós! ¡Buena! ¡Bien! Vale, voy a plantar a rena. ¿El último dónde está? ¡Ah, quedan dos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se me ha ido! ¡Guau! Pero estuvo muy buena la que mataste a los dos. ¿Por qué tuvimos una pausa para hablar antes de empezar una segunda? ¡No hay nada que hablar! ¡No hay nada que hablar! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues yo, la verdad, bastante contento. Eso es lo importante. Estás jugando serio. No pasa nada, no pasa nada. Que cada uno juegue como quiera. Yo voy a jugar para que disfruten todos. ¿Nice? Con cabeza. Muy buena. Muy buena. Vamos. Último aquí. ¡Buena! Buena, equipazo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ah, pendeja! Pensé que me había mostrado. Vale, ¿qué es el truco este? ¿Qué se hace? Yo tiro al robot Emilia y luego les tiro una bomba. Ah, vale. Vuelven a A. Vale, voy para allá. ¿Estaba yo? Ah, vale. No, no, no. Me han venido de largas. Alguien tiene que ponerse, por favor, en mercado. En B. Spike down A. Last player standing. Claro, es que aquí no hay nadie. Ya. ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Hala! ¡Qué buena! ¿Esa es el último? ¡Vamos! ¡Esa es tú! Y luego estoy yo que intenté curar a Reborn. Vamos a hacer tu truco. A ver si sale ahora. ¡Esa es mi truco, tío! ¡Qué bonito! Sí, fan de este equipo. Yo más mil, tío. Me encanta este equipo, tío. Es súper bonito. Yo, así, así que... ¡Ah! ¡Se me ha sacado! Vale, chicos. Calma. Podemos. ¿Dónde están? No lo sabemos. ¿Qué? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este es nuestro mapa. Sí, este se gana. Qué gusto, tío. Jugar así de chill, sin esforzarse, tío. Es como... No sé, me estoy divirtiendo un montón, tío. Ojalá juega más partidas así. Es muy, muy divertido, tío. Perdón, ya estoy. Decidme, sorry. No, que si... Que si tú ibas a comprar. Eh, sí. He tirado una a la Sage. Sage, tienes una vandal. Si le das al 1, se te pone... ¿Tiro qué? Sí, si le das al 1, se te pone la vandal. No, está... Eso es. Está en medio. Tío, no reviva. Va de chill. Eh, sale, sale, sale. ¡Sale! ¡Buena! Ahí, dos más. Tres más. Sigue aquí. ¡Ay, que me dispara! ¡Buena! ¡Briz, ganamos! Odio, Briz. Solamente vengo a desearle suerte en una tercera partida. No lo les traigamos. Estás borlando de nosotros. Nos estamos dejando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Juan Carreado! ¡Uy, corre! ¡Uy, mi Sandy! ¡Uy, mi Sandy! ¡Que a lo mejor ya hasta lo subo a TikTok! ¡No me calientes! ¿Qué querés que juegue? Lo que más tepas jugar, tenemos que hacernos mierda, Orkul. ¿Sí? Dime. Yo sé, yo sé que como es tu primera vez, no estás al 100%. Ni de coña. Yo lo sé, pero está viendo cómo está jugando. ¿Él? Sí, no se está cortando mucho. Parece que se está jugando un millón de euros. Entonces, dalo todo como él. Que no te dé vergüenza. Que no sé. Dale con todo, Orkul. Dale con todo, que tenemos que ganar. Alguna ronda. ¡Bestis, Orkul! Solo un poquito. Chicas, chicas. ¿Cómo quieres que te llamemos, Orkul? Orkulita. ¿Qué nombre os gusta de mujer, chicas? Paula, vale. Venga, vale. ¡Orgarita! ¡Me ha mandado! ¡Ay, me ha mandado! ¿Me puedes curar, Sage? Ya vengo, vengo, vengo. Gracias, PokéShage. ¡Me ha mandado! ¡Ay, me morí! Pero, ¿querés jugar tú con esto, con Spectre? Pues, mientras, para no gastar tanto dinero. Igual me voy a morir. Igual lo vas a matar a todos. Creo. ¡Maldito perro! ¡Buena! Miki está muy tryhard. Me da igual como estén los demás, chicos. Yo creo que todos se puedan divertir. Vale, hay muchos acá. No sabe dónde estás, creo. Dale. No, tío. ¡Buena! Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Me he reto el TP? ¿Estará en base? No, no, no. No, pero si no se pasa. Nos ha pasado en las tres partidas. Hoy no es el día. Aquí ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y yo estoy cansada. Me dan mi pe de blatro. Tiene que ir aquí. No, no. No, no. Confía, 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 mira, 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 aquí. ¡Hostias! Le he troleado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué hicieron esto? ¡Hostias! ¿Por qué hay un truco? Que cuando te queda muy poquito para difusar, sale una especie de espera en la spike. ¡Hemos perdido, Orkus! ¡Achu! Si me ha cancelado el difus, me cago en la leche. Voy a coger... ¡Vamos a tener que sacar en esta partida a Orkus! ¡Hola! Hola, hola, hola. Estamos muy tristes. La peor cosa ha troleado y se la ha ido el tiempo y... ¡Ha saboteado al tío! ¡Esperen, confíen en mí! ¡Hay un truco! ¡Y luego no me ha discusión! ¡Se me soltó la tecla! Amigos, feliz Navidad y feliz Navidad. Igualmente, cuídense. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos60! ¡Hasta la tecla! Baby, baby